Mira, acá hay un mono carayá Hembra Mira, anda con el gato Acá hay un gato con el mono, che Mira Veamos cómo se trepan los árboles, Lele Come la hoja, Lele, vení a ver Ya está comiendo, mira Come las hojas, agarra las hojas y se las come Pero ni de, o sea, tiene la ventaja de que sí que se ambientó Acá, viste Hay una planta de chum, no sé si la conocen Mira, mira, mira No ¿Qué sería? Una vacata del aire Ah, chuchu Claro Elu, mira Mira, no, este lo hago Mira acá A ver si Elu Elu, mira acá Está en mediano No te quiero, vosotros Y ya está mala No, no, no está mala Ella es así Es caprichosa ¿No querés? Elu Cuidado, no caerte Elu Mira acá Elu Ay, qué rico Elu, mira Yo no soy un objeto Que